El equipo de NER Paranormal conformado por Tim Morozov y Dennis del canal Dark Wars Paranormal, en esta ocasión se dirigen a explorar una finca ubicada en el Golfo de Finlandia, con idea de investigar sobre la actividad sobrenatural que se dice ocurre en este lugar. ¡Esto es! Ya. Hay una colonna. el equipo encuentra la puerta principal abierta que les da un fácil acceso luego caminan por los interiores haciendo un reconocimiento del lugar dándose cuenta que hay ciertos lugares del segundo piso que no tienen suelo lo cual es un peligro potencial entonces deciden esperar hasta el anochecer para empezar con la investigación y cuando finalmente ya oscureció Dennis empezaría a usar su silbato de la muerte que sirve como una especie de invocación para las entidades del lugar en este caso ¿y qué es? ¿qué es? ¿qué es? no no me entiendo ¿estas? 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 no no ¡qué es! ¡Suscríbete al canal! 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 No sé, ¿qué es el cajón? ¡No, no, no, no! ¿Tú está la puerta? Sí, la puerta. Si, mira, no puedo abrir la puerta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira a la vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo? ¡Sombre! ¡Ah! No, no! ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? No, 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 no. ¿Nos como si nos invitamos a ir? ¿Nos como si nos invitamos a la parte de una parte? Ahora, creo que hay mucha parte superior de esta parte. Se Xavier, vamos a escondeas. Así que está slow. ¿Por qué no 매上vertiyoruz de esta parte? ¿No, source? ¿ Metimos este todo? ¿Se puede escuchar antes de esta parte? ¿Porque tenemos 연 Kylie? ¿OMG? ¿ hay module en la casa. ¿Lará a nuestra parte de esta parte? El equipo debe decidir al ático o investigar sobre el sonido del primer piso, por lo que primero deciden bajar a averiguar alguna razón lógica para los extraños sonidos, pero no encontraron nada. Entonces, deciden volver a subir para continuar explorando, pero algo escalofriante ocurriría. Atentos. El aduante de nuevo se acercó. El aduante de la langa. ¿Vale? ¿Apá? ¡Ah! ¡Apá! ¡Vale! ¡Apá! ¡Vale! ¡Apá! 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 Voy a probar. Vamos a abrir. ¿Qué es esto? ¿Había de ahí? ¿Había de ahí? ¿Por dónde han salido? ¿Por acá ¿Por acá? ¿Por acá también no? ¿No? ¿Por acá no hay algún otro lado? ¿Por acá estábamos? ¿no? No hay más opciones. ¿no? No hay opciones. ¿no? ¿no? No hay opciones. No sé. ¿no? ¿no? No hay opciones. Es de ver en la potencia. ¿no? Es de ver en la potencia. ¿no? El equipo no encuentra El equipo no encuentra nada en el ático que explique el movimiento de la puerta o los sonidos provenientes de ese lugar, por lo que deciden, sin más opción, volver a bajar. ¿Verdad? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Verdad? No, no, no. ¿Verdad? 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 No. No. No, no. No, no, no. No sé. No sé. No sé. ¿Y tú? ¿Qué crees que le depara el equipo de NERP Paranormal? ¿Habitará alguna entidad maligna en este lugar? Escribe tu opinión en los comentarios. Un agradecimiento especial a los miembros y patrocinadores de este canal. Si tienes videos que quieras compartir o deseas que salgan en las próximas recopilaciones paranormales, escríbeme al correo que aparece en pantalla. No olvides seguirme en Paranormal Clips, donde hay diverso y exclusivo contenido paranormal. Muchas gracias. Si deseas tener acceso anticipado a los estrenos y más ventajas, puedes hacerte miembro del canal. Te dejo estos 4 videos que sé, te van a aterrar. Esto es, Realidad Alterna.